Hola Youtube, hoy hablamos de algo distinto, que si sale bien lo haré cada semana. Haré una review del manga 775 de One Piece. Si esto les gusta denle like y compartid. Para empezar, la portada de este manga me apareció jodidamente genial, así de simple. ¿Sabés qué? En la portada sale un personaje de cabello rubio que la verdad me suena que lo habré visto en capítulos anteriores, pero la verdad es que... Me tienen harta con esa broma, maldita sea. Nami tampoco aparece hace un chingo y nadie dice nada. ¿Nami? ¿Qué es Nami? La tetona que te gusta, puto. Ah, es verdad. Y el esqueleto ese del afro tampoco me... ¡Auch! Lo golpeé, no lo pueden ver pero lo golpeé. Ok, ya me callo. Bueno, en las primeras hojas del manga vemos a Moncherry negándose a caminar, exigiendo ser cargada en brazos, cosa que me dio bastante risa y más aún porque se le cumple su caprichito. Por otro lado, Yola nos revela que, en resumen, la fruta Heel Heel tiene un efecto adverso, restaura a cambio de reducir la vida del usuario. Y llegamos a la gran batalla de este capítulo. En esta esquina, con el pelo azul, el cuerpo lleno de metal y Coca-Cola, ¡Frankie! Y en esta esquina, con lentes oscuros, pañal y chupete, ¡el señor Pink! ¡Puérete! ¡Uno contra uno! La pelea definitiva entre estos dos. La pelea empieza con Frankie atinándole flor de golpe. ¡Fuck yeah! Pero inmediatamente el señor Pink esquiva. Sujeta a Frankie y logra darle un golpe contra el suelo de espalda. Es un suplex. Lucha libre. ¡Como sea! La pelea está jodida para ambos contendientes. Están en su límite. Esta pelea será la definitiva, damas y caballeros. Es una pelea por el honor, por la virilidad y el orgullo de estos dos machos. Machos, entre comillas. Frank grita con toda su determinación. Decidió ganar. Decidió evitar el cruz destino de los tontatas. Que el nombre más cagado no les podían poner. Un hombre de verdad nunca se retracta de sus palabras. Sabios palabras del señor Pink. Pink impacta contra Frankie. Llevándolo hasta lo alto de la torre. Donde habla de una mujer llamada Lucía. Y le cuenta a Frankie que él tiene un hijo llamado Grimlet. Inmediatamente los dos se precipitan hacia el suelo. Si Frankie cae de espaldas, ¡es el fin! El impacto es bestial. Y parece que todo está perdido, perras. ¡Todo está perdido, perras! Pero el gran Frankie cayó de cara. ¡Yay! Vemos al poderoso Frankie Iron Boxing a toda potencia. A Frankie aporreando al señor Pink como todo un macho cabrón. Y entonces, aquí empieza el flashback del señor Pink. Torre recuerda cómo conoció a una hermosa mujer llamada Lucía. A la cual le dijo ser un banquero. Debido a que ella le dijo que odiaba a los piratas. ¡Eh! Lucía, Lucy, Fairy Tail, ¿dónde, dónde? No todas las Lucías son las mismas. Aparte es Lucía, no Lucy. Si es por eso estamos hablando de mi hermanita. Ah, es cierto, eh. Bueno, sigue. Acá hay un paréntesis. Yo tengo una hermana menor llamada Lucía. Me hiciste perder el hilo. El caso. Pink se casó con esta mujer. Y tuvieron un hijo que llamaron Greenlet. Y su vida era feliz. Mientras él era un pirata en secreto. Pero un día, al regresar a su hogar, tras una corte estadía afuera, una dura noticia lo golpeó. La muerte de su hijo. Lucía explica que el niño tuvo fiebre justo cuando él se fue. Y aunque ella lo llevó al hospital, de nada sirvió. El niño murió. Ella le recrimina tras haber descubierto que lo de ser banquero era toda una mentira. Le pega una cachetada y se va. A pesar de la fuerte tormenta que caía en estos momentos. Él trata de tenerla, pero es en vano. La tragedia vuelve a golpear al señor Pink. Pues su esposa queda atrapada bajo un montón de tierra tras un deslizamiento causado por la tormenta. Y esta queda en estado vegetativo. En un instante por cambiar la expresión vacía en el rostro de ella. Él intenta hacerla reír. Poniéndose el gorro de su hijito. Y la expresión de Lucía cambia por una bella sonrisa. A partir de aquí, él usa siempre las pertenencias de su hijo. Sin improntarle lo que los demás digan o cómo lo miren. Algo realmente conmovedor. Un amor tan fuerte por la familia que perdió. Que nada más le importó. Yo tengo un paréntesis. ¿Sí? Este personaje tuvo un pasado triste. No. Sabes lo que significa, ¿verdad? Por favor, no empiecen con las teorías del nuevo Nakama. Se los suplico por lo que más quieran. Por favor, no. No todo el que tenga pasados triste tiene que ser un Nakama. En serio. Volviendo a la pelea. Frankie da el golpe final. Ganando la pelea. Y terminamos con la petición de que. Un día, cuando salga a Jutos de Copas. Emborracharse hasta perder la conciencia. Le cuente la historia de Lucía. Ganador de esta pelea. ¡Frankie! Ganador por hacerme lloriquear con una niña. ¡Pink! ¡Cállate, puto! Y este fue el capítulo 775 de One Piece. Saga de Dres Rosa. Comenten, den like y compartan, por favor. Y si les gustó que yo haga una review, díganmelo. Y puede que haga otra la semana próxima. ¡Bye! Adiós. Puto. Nena. Tarado. Tonta. Estúpido. Nen. Ya cortamos esto. Sí. Sí.